Hola a todos, ahora te dejo con el vídeo y ahora me presento Joder Uh oh Hostia Hmm Si Vale Que es esto Es el tío que se pegó el tiro en la cabeza Dice que mire para acá Sara Si, ya lo he cerrado Ahora me apunto hacia otro lado Lol ¿Quiero que le golpees? A él ¿Lol? Inconsciente, Sara, quiero... Sara, quiero que le golpees para dejarlo inconsciente, gracias Theo Vaya Venga Golpéame, Sara, golpéame Pero antes, quiero decirte que... No me odias tanto ¿Es eso? Vale Dame eso Me quedaré contigo Parece que estaba cagando la cara esa Vaya Morí para reunirme aquí contigo Esta guerra arrecia en todos los planos de la existencia La piedra que llevas Ofrecía fortuna y vida eterna a los hombres La llamaban la piedra filosofal Pero los engañaron Cuando Lucifer fue expulsado del cielo Y obligado a vivir como mortal entre los hombres Ideó un artefacto Que portara su alma a través de los tiempos A la espera del momento adecuado para cobrarse venganza Lucifer quedó atrapado en su propia creación Pero yo lo he liberado Ahora busca la piedra Porque puede reescribir su destino Así como el nuestro Vale Como las personas Central Park oculta secretos que habrás de desenterrar Algunos son letales Pero uno de ellos puede salvarnos Ahora despierta Y cierra los ojos ¿Otra vez a Central Park? ¿Dijiste algo sobre ojos? ¿Cerrar los ojos? Theo me lo dijo ¿Qué? No ¿Vale? ¿Aquí que hay? No 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 estás acojonado eso es una broca del 150.000 ¿un anillo? ¿y una memoricá? no, no, ¿qué es eso? si, es una memoricá, lo he dicho por decirlo lo temprano llamaba en viejo castillo el ojo central par supongo que la lente debe colocarse allí arriba para señalar la ubicación de la llave pero no tengo tiempo de asegurarme, podría estar en cualquier parte bajo nuestros pies aguardando durante siglos en la oscuridad del subsuelo pero se acerca, puedo sentirlo ah, vale, que hay más hay que iluminar la lente con lo simple que haz ve una linterna proyectando a través de la lente tiene el poder de abrir la puerta de la senda de la luz la luz es el combustible todo de lo temprano que te lo llenan ha descubierto un modo de canalizarla con un fluido en la puerta de la puerta de la luz las manos de Venus darán, forma a la cerraduras de esta puerta entrehemarta lucha de b好像 de cebis en la llave el núcleo de Venus, sorpresa ¿La unión de dos? Fíjese a uno, la fuerza de la humanidad, aunque no tengo ni idea de quién será esa ven. ¿Sara? Hola Edward, mi viejo amigo, mi mentor. Si lees esto significa que he logrado recuperarte de la maldición de la piedra. Hace 60 años. Me tomaste como discípulo, por entonces era un menor con antecedentes, pero me salvaste al darme la fe en misterio esotérico. Cuando encontraste la piedra, iniciaste tu investigación. Te diste cuenta de mi fascinación por ella y comprendiste la maldad que encerraba en su interior. Así que un día desapareciste en Europa con la piedra, gracias al medallón. Has permanecido inmune al paso del tiempo durante 70 años, pero a cambio has corrompido en lo más profundo. Me sentí traicionado cuando te marchaste. Ahora te lo agradezco, nuestro destino está en tus manos, amigo mío. Bueno, pues con todo esto... No, perdón, aquí. Encuentra un modo de abrir la senda antigua. Forma la cerradura de esta fuerza. Mientras Marte lucha por devolver la llave al núcleo. A ver... El medallón... El medallón... A ver... Necesito el medallón... Y la luz... A ver... A ver... Ahora... ¿Dónde pongo yo esto? A ver... ¿Dónde pongo yo esto? A ver... ¿Dónde pongo yo esto? La luz... ¿Dónde pongo yo esto? ¿Dónde pongo yo esto? No... 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 El medallón... a ver que lea aquí a ver tiene que ser aquí en medio no, entre medio de todo a ver la letra no 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 no